La idea o lo que consta de este programa, su objetivo es garantizar la identidad de niños y niñas de la provincia de Buenos Aires y también aquellos adultos que no tuvieran inscripción de nacimiento principalmente y regularizar las situaciones documentarias de chicos que estuvieron en edad escolar. Vamos a empezar a trabajar a partir del mes de febrero con el municipio de Necochea, las distintas áreas, tanto de desarrollo, salud y la jefatura distrital de educación y también el área de educación municipal, harán un relevamiento para ver qué problemáticas existen en el municipio y a partir de ahí articular las distintas áreas para poderle darle solución a estas problemáticas que existen. A ver, no existe la misma problemática que puede existir en un municipio como con Urbano, pero sí hemos trabajado con el registro desde desarrollo de algunas situaciones particulares que le comentábamos a Lucía y nos parece importante trabajar en un programa que justamente garantice la identidad de los niños y niñas que nacen al menos en este distrito y poder hacer las cosas legales, porque básicamente la identidad es lo que da la posibilidad al sujeto de ser alguien, o sea, el mal llamado, la mal llamada indocumentada, lo que carece es de la posibilidad de ejercer derechos desde la vida civil. Entonces nos parece más que importante, por más de que no tengamos la cuestión tan masiva como puede llegar a tener un municipio con Urbano, sí en esto de tener cero posibilidad de que los nacimientos no sean inscriptos, o sea, que todo niño o niña que nace en el distrito de Necochea cuente con su DNI.